El servicio de préstamo interbibliotecario es el encargado de suministrar reproducciones u originales de documentos que no posee la biblioteca. Está subvencionado para los miembros de la universidad, profesorado, alumnado y personal. Es de pago para personas externas y bibliotecas solicitantes. Se accede a través de la página web de la biblioteca. Pulse en servicios. Elija la opción préstamo interbibliotecario. Para utilizar este servicio debe darse de alta como usuario. Pulse en peticiones. Pulse en formulario de alta. Cumplimente el formulario y pulse en solicitar el alta. Recibirá un mensaje de correo electrónico notificándole su identificador código y la contraseña que haya elegido. Pulse en el enlace que aparece en este mensaje para acceder al menú de usuario. Desde este menú podrá hacer peticiones, consultas, etc. Antes de realizar una petición, consulte punto Q, que incluye el catálogo y todo tipo de documentos y recursos de la biblioteca de la Universidad de la Laguna, y compruebe que el documento que desea solicitar no se encuentra entre nuestros fondos. Una vez comprobado que no tenemos el documento, entre en formulario de petición. La primera vez que acceda a este servicio, introduzca su identificador y contraseña. En adelante podrá validarse con las credenciales de la Universidad. Pulse en realizar una petición de documento. Cumplimente los datos del documento. Cuanto más completos y exactos, más rápida será la tramitación. Si ha localizado el documento en Medline, puede introducir su número de referencia y se rellenarán automáticamente las casillas del formulario. Si está solicitando un documento original en préstamo, indique en notas donde desea consultarlo, la Biblioteca General y de Humanidades o la biblioteca de su centro. Por último, pulse Enviar. Ya está enviada la petición. Desde el menú de usuario, también puede consultar el estado de sus peticiones. El semáforo indica si se encuentran pendientes de cursar, en curso o recibidas. Solo podrá cancelar la petición si está pendiente de cursar. Los documentos se enviarán por correo electrónico siempre que sea posible. El plazo de recepción depende de la biblioteca suministradora y varía entre 2 y 20 días, según la forma de envío. En la página web se explican las condiciones de recepción y consulta de las obras y toda la información sobre este servicio. Si tiene algún problema o duda, contacte con nosotros por teléfono o por correo electrónico. Gracias por consultar este videotutorial.